No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamoré, no sé por qué, no sé por qué, me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamoré, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Escucha mi amor, cumbia nena Palma ¡Ah! 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 la mujer que yo quise tener, su manera de ser me ha impactado, muy dulce y tierna no podía creer, con mi amor soñé, ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé, y ahora que me desperté de ese sueño, no podré amar a esa mujer, porque yo la soñé. Fue un sueño, amarla así, quererla así como si nada, solo en mi cama, me desperté llorando, llorando quisiera volverla a ver, mirando atrás como mi amada, solo sin la playa, y no estar soñando, soñando Lleva el amor, chau Por siempre, y para siempre, los lloros Cómo dejar de amarte, cómo no sé Siempre estás en mi mente, qué voy a hacer Cómo olvidar si ya eras mía Si entre mis brazos te eras mía, voy a pedirle a Dios, calme mi dolor Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte, cómo mi amor Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte, si mi alma sin cesarte añora, si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte, cómo doy Estás en la cosa como quisiera verte una vez más Con cariño y mucho amor para todas las almendradas ¿Dónde estarás querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo que te quería más que a mi vida, tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado, vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus tiernas caricias Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu dulce voz Sabes que tú eres mi vida, sabes que tú eres mi amor Pero eres un fruto prohibido porque tú tienes dueño Pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensarte Eres para mí un gran tormento porque no puedo decirte lo que siento Nunca no seré tu amante, yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido, él es mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido porque él es mi mejor amigo No, 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 no Quisiera no decir adiós, pero debo marcarme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, mi vida es dentro de mí Yo por ti, tú por mí, espérame, te pido yo Por ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No habrá diferencia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Solo quiero decirte dos palabras Te quiero Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Amor, no quise hacerte daño, amor No quieres condenarme a estar sin ti Aquí llegó la onda Sí, igual La del color de tu corazón Dale, dale, red Dale, 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 red Yo sé Yo sé Qué pasó Pero yo sin darme cuenta con tu amor jugué Soy el culpable Soy el culpable Caí en brazos de alguien y me equivoqué Perdóname, por favor Y te prometo que esto nunca volverá a pasar Yeah Dale, dale, red Dale, dale, red Dale, dale, red Amor No quieres hacerte daño, amor No quieres condenarme a estar sin ti Amor No quieres hacerte daño, amor No quieres condenarme a estar sin ti Sin ti Sin ti Atacando viene Aceituna A la vez A la vez No valini La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego te invité a salir Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Hoy ha pasado un año cuando te conocí Hoy ha pasado un año y no puedo, no te puedo olvidar Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Música Música Sin saber lo que es amor Me entregabas sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Qué dice! Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor ¡Ballador! ¡Ballador! ¡Bomba! ¡Sorera! ¡Cumbia! Va caminando por la escena El trabajador con fortaleza Porque se siente un matador Que cultiva toda la madre tierra Él piensa que lo puede Lo puede todo Con su gran fuerza Va mirándose las labras Pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor El matador Él cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador Él cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Con luz de sabor Así, 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 así Me contaron que te han dicho con cara de enamorada Te murmuraba lo y cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres, y ya, más por otro no eres Ya, no, quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Tú, tú, dices que me quieres, y ya, más por otro no eres Ya, no, quiero tu cariño, ven, ya, me hace como un niño Me contaron que te han dicho con cara de enamorada Te murmuraba lo y cosas que a ti te gustaban Es que ya no quiero verte, ya no quiero ni mirarte Con las cosas que dijeron, es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres, y ya, más por otro no eres Tú, 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 dices que me quieres, y ya, más por otro no eres Nueva chiquita, nueva chiquita Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vuelves pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Para esquina, corrientes. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. Eres tú mi vida, sabes que te quiero, entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Abre esas palmas Tus encantos de mujer me han conquistado Porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención Y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda morena Eres linda y bella Todos tus encantos Me hacen suspirar de amor Mi linda morena Eres linda y bella Todos tus encantos Me hacen suspirar de amor Tus encantos de mujer me han conquistado Porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención Y ya se vuelve loco mi corazón Y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda morena Eres linda y bella Eres linda y bella Todos tus encantos Me hacen suspirar de amor Me hacen suspirar de amor